Cuando empezamos a animar el panorama suele ser abrumador, hay muchas cosas que hay que aprender a hacer solamente para empezar Así que no vamos a dejar esos puntos ciegos, vamos hoy con algo de postproducción Saquen sus pantallas verdes, no solo hacer la animación es importante, también tienes que saber por donde te la encajas La animación puede tener mil y una formas y por eso aquí presento dos herramientas más Para esta manualidad del día vamos a necesitar un PC, una animación en el programa de animación de preferencia Nosotros vamos a usar Open Toons, la capacidad de exportarla a un programa de edición, la pantalla verde, engrudar tatak, pastillas para el ácido rico vencido y a tu vieja en patineta Cuando ves un video de FD Productions aprendes algo nuevo, así que antes de proceder En los primeros pasos del cine la gente intentó crear efectos especiales de todo tipo, modificando rollos, el cinematógrafo y muchas otras cosas El croma nace de uno de estos intentos a manos de Frank D. Williams Donde con el objetivo de poner personajes en el fondo requerido grababa a los actores con una tela negra atrás Y tras algunos procesos complejos durante el revelado lograba integrar a los actores en el fondo deseado Sobre la historia del croma y sus funcionamientos concretos podemos hablar en otro video Me dicen que les parece ver un poco de la historia de estas técnicas que tanto nos ayudan a crear Respuestas en los comentarios Regresando al presente, el croma actualmente consta de la orden que das a un programa para que digitalmente ignore el color que elijas Intercambiándolo por un transparente, haciendo posible conseguir utilizar videos y no solo imágenes en PNG en donde sea necesario Pero el PNG se las trae, pues nos lleva a la segunda herramienta del día de hoy El GIF con transparencia Formato liviano y versátil con el cual podremos omitir el proceso de la incrustación por croma A cambio de que nuestro video recurso quedará completamente sin audio y tendremos que ponerlo en editores de video Para hacer el efecto croma en OpenTunes puedes colocar el fondo verde o azul directamente en la capa de fondo de tu escena Trazando un rectángulo en toda la pantalla o bien pintando de verde solo los lugares que quieras hacer desaparecer Tras esto solo queda proceder a la exportación en MP4 Si no necesitamos audio en el clip, tenemos otra opción Los mencionados GIFs Afortunadamente nuestro querido OpenSource puede procesar GIF con transparencia sin ninguna complicación Solo debemos asegurarnos de hacer exactamente lo mismo que con el fondo verde Pero seleccionando el color transparente, de lo contrario el GIF quedará con un fondo blanco Vamos a tomar nuestra animación completada y archivo Vamos a opciones de salida Revisamos bien el segmento seleccionado para exportar, el nombre del archivo y la ubicación Y así sin más exportamos y tendremos nuestro GIF animado en PNG listo para utilizar en cualquier momento En cualquier situación, con cualquier fondo A mi por ejemplo me gusta tenerlos para usarlos en directo entre muchas otras cosas Como lo que ya he mencionado, crear un orden de archivos apto para el continuo reciclaje de las animaciones Que como ya mencionamos en el video anterior, es normal, práctico y válido Esta es la parte en la que la cosa deja de ser tan simple El fondo verde necesita un software para ser intercambiado y ajustado al color y demás En mi caso es Premiere, popular programa para la edición profesional de video Pero podría ser cualquier otro Desde el Vegas Pro, Final Cut hasta programas de streaming Si estuviéramos en Streamlabs, por ejemplo, debemos añadir un elemento clicando aquí Metemos multimedia Clic aquí Buscamos nuestro video, el que tiene el fondo verde Y lo seleccionamos en la pestaña de fuentes, filtros, más, chroma key Y luego a mover los valores hasta que la cosa funcione de manera adecuada Aquí en Premiere, en cambio, debemos poner en un proyecto nuevo o en una secuencia con la misma resolución que tu animación Pues tu animación Y le arrastras un efecto al que buscarás aquí como incrustación ultra Y pues te toca ajustarlo desde controles de los efectos de la misma manera que en todos los demás programas Con esto ya estaríamos completando las bases para tantos collages, para tantos efectos interesantes Y para tantas animaciones creativas que se pueden lograr Integrando nuestras animaciones a distintos medios y a distintos contextos Y por eso hay calabazas Así concluye el tutorial de hoy Un gusto, like, suscríbete y sígueme en todas estas madres Y nos veremos muy pronto